MADAME ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Mi nombre es Luis Alirio Calle, soy periodista y vengo de Medellín, Colombia, Sudamérica. Tampoco viene por el tema de la morfina, supongo. ¿Cómo llegó aquí? En realidad es complicado para mí explicarle eso, madame. Estamos muy distantes en tiempo y en espacio. La razón de mi presencia aquí es porque vengo, digamos, para componer, para crear una conversación inspirada en su voz. En el alma que cree uno ver en su voz. ¿Es usted muy extraño? Pero bueno, quizás sea la inspiración para un día escribir la vida es extraña. La vida es extraña. Muy bien. ¿Resfriada, señora Piaz? Un poco, solo un poco. Entonces no podré oírla cantar. Ah, me encantaría, pero no puedo cantar. Ellos no me dejan. Qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Oye. Pero bueno, muchas gracias por recibirme, señora Edith Piaf. El placer. El gorrión de París. Y ahora reconocida mundialmente como la primera voz de Francia. Merci. En este frío otoñal de 1958, quisiera empezar por preguntarle qué queda de aquella muchacha sencilla que hace dos décadas vivía en una casa humilde de huéspedes y que trabajaba como cantante en un sórdido cabaret de la Plaza Pigar. Oh, monsieur Rue, esos días fueron el inicio de todo. Abandoné por fin a mi padre. Y me enamoré perdidamente de Louis Dupont. Era el mensajero del barrio con quien tuve y perdí a mi única hija. A mis 21 años grabé mi primer disco, Los niños de la campana, Limón de la cloche para Apolidor. ¿Qué me queda de aquella chica? Creo que el amor por las canciones. La misma felicidad al cantar que cuando recorrí a París buscando un auditorio callejero. La misma sensación cuando encuentro una buena letra a un nuevo amor que aquella que tuve cuando encontré a mi genial letrista, protector y amante, el rey Moazzo. Hace usted énfasis en abandoné por fin a mi padre. Muy bien. ¿Por qué? Hábleme de su infancia. Mi infancia fue un poco purí de experiencias callejeras. Mi padre era un acróbata francés y mi madre una cantante ítalo berberé. Incluso mi nacimiento fue en la calle, frente a la puerta 72 de la calle Belleville a París. Y solas, porque en una acrobacia digna de mi padre él desapareció. Y tiempo después también lo hizo mi madre. Fui creada por las prostitutas de un burdel que administraba mi abuela paterna a León Chin. Luego mi padre vino por mí y viví con él unos años hasta que a mis 14 años lo abandoné y comencé a cantar en la calle para ganarme la vida. Señora Edith Piaf, ¿cómo llega usted al mundo del espectáculo en los cabarets de París? Como un amigo, mi vida cambió completamente cuando un día cantando en la calle, un transeúnte muy elegante se paró a escucharme. Era Louis Leplé, quien desde ese día me preparó y me instruyó para ser una gran figura del cabaret. Louis Leplé, el mismo que fue asesinado en su propio apartamento, ¿crimen del que usted llegó a ser sospechosa? ¿Usted me preguntó por el asesinato de mi papá a Louis Leplé? Sí, fui sospechosa de eso y era la más inocente lo que le pasó a... Mon Louis. Louis, yo empecé a cantar en unas cantinas sórdidas para un público de medio pelo. Fue Louis quien me llevó a un club de su propiedad y me protegió de tal forma que yo lo llamaba papá. Fue un corto y bello tiempo en el que me sentí amparada. Fue él quien me bautizó Lamón Piaf. Edith Piaf, hay quienes creen que su consagración llegó con la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en la musa de poetas e intelectuales de la París Existencialista y se ganó la admiración incondicional del público. Sí. ¿Fue usted un caso de éxito en medio de la tragedia? Creo que el éxito se debe a mis canciones desesperadas y melancólicas, de la París más costumbrista y sombrío de ese tiempo. Mi leccionario, por ejemplo, es una canción de amor y un canto contra la guerra. Estoy segura que en ese tiempo podría haber leído un poema de Baudelaire en un cabaret y me aplaudirían. Sobre esa etapa de su vida, el periodista Robert Bieleret, en su biografía Piaf, un mito francés, cuenta que le asombra cuánto se ha añadido, exagerado o directamente fabulado sobre Piaf. Analiza una etapa oscura de su biografía, la de la ocupación de los nazis, durante la que, dice el biógrafo, aprovechó sus giras para hacer llegar papeles falsos a los prisioneros franceses. Y agrega, se trata de una pura fantasía para desviar la atención de sus culpas, ya que durante la ocupación siguió actuando y bebiendo champana, raudales, e incluso era vecina de los cuarteles de la Gestapo. Yo vivía justo encima de un prostíbulo frecuentado por ellos. Precisamente esa era mi tarea, divertirlos y procurar información. ¿Y qué? Soy claramente antinazí. He visitado los hospitales alemanes, he cantado para la France de Vichy del general pro-nazi Pétain. Yo sabía lo que hacía, pero también ayudé a los artistas judíos. Mis músicos son judíos. Siempre he estado al lado de los débiles. Ese es mi mundo. Madame, quiero preguntarle un poco sobre su paso por el cine. Y específicamente su relación con el poeta y cineasta Jean Cocteau. Ha sido él importante, muy importante en su vida. Definitivamente, ese hombre ha escrito cosas exquisitas para mí. El bello indiferente, por ejemplo, es un monólogo magnífico. Formamos un grupo muy interesante en ese tiempo, donde estaban Marlene de Triche, Jean Paul Sartre, Roland Barthes. Ah, a propósito del famoso semiólogo Roland Barthes. Tengo apuntes de una conferencia que él dio hace unos años sobre la canción popular y su singular lugar en ella, refiriéndose a usted. Hizo una lista de sus características. Mire, utiliza una poesía directa y un lenguaje coloquial sin excesos. Interpreta a una mujer con carácter y coraje que nunca retrocede ante el amor y se erige en portavoz de los débiles, los oprimidos y los infelices. ¿Dice la verdad el señor Barthes? Se lo dije. Es un gran amigo mío. ¿Qué más puedo agregar? Soy una mujer pequeña. No soy joven ni tampoco bella. Expreso la tragedia del pueblo, el alma de un mundo sin corazón, el espíritu de una creación a la que tan solo le queda la esperanza, si acaso. No soy joven ni tampoco bella. Es en esta época cuando escribe y graba su canción insignia, La vida en rosa. Ah, sí, bien sûr. Y debo darle los créditos a mi amigo Luigi que compuso la melodía. ¿Sabe qué? Quiero contarle algo como dato curioso. Mi equipo de trabajo al inicio no creía que esa canción pudiera ser un éxito. Y vea usted, en todos los cabarets del mundo siempre quieren oírla. Voy a abusar de la frivolidad y del atrevimiento y le pido disculpas. Se sabe que su historia de amor es profusa y agitada. El mismo biógrafo Bieleret se refiere a usted en términos como un don Juan femenino, una rompehogares, una seductora insaciable. Y quienes la conocen bien dicen que usted tiene una necesidad casi patológica de amar y de ser amada. Y eso la lleva a entregarse de una manera insensata para acabar siempre decepcionada. Reconozco esa última parte porque sé que tengo que estar enamorada para poder cantar. La pasión es mi alimento. Sin embargo, le confieso que no pretendo ser una don Juan como me califica ese escritor. Es verdad que he tenido amantes famosos como Yves Montaigne, Marlon Brando, intelectuales, ciclistas. Pero el gran amor de mi vida ha sido siempre y será Marcel Zerda. Ah, sí, claro. El famoso bombardero de Marruecos, campeón mundial de boxeo, de origen hispano-argelino, si no estoy mal. Sí, es verdad. Leí por ahí que Zerda era casado, tenía tres hijos y que durante la relación que sostuvieron, ¿usted sabía eso? Sí. Yo perdí un octubre de 1949, unas semanas después de que ganara el campeonato mundial. Yo estaba en Nueva York. El día 28, el vuelo en el que venía a verme desapareció en el aire y se estrelló contra las islas Azores. Quedé destrozada. A él le dediqué el himno al amor. Incluso cuando lo perdemos, el amor que conocimos nos deja un sabor a miel, porque el amor es eterno. Eso dice esa canción, letras sempiterna, poesía pura. Gracias, señor Rue. Calle. Edith Díaz. Monsieur. Ciertamente, hablar de usted es hablar de lo mejor que ha dado la canción francesa. Merci. Y hoy por hoy, alabada en el mundo entero como una gran estrella del Music Hall, especialmente aquí en Estados Unidos, en Nueva York. A propósito, ¿es verdad que sus recurrentes viajes a Nueva York se deben también a que inició una cura de desintoxicación de la morfina? Oye, mira usted, mi dependencia de la morfina comenzó cuando murió mi gran amor Marcel. Solo eso aquietaba mi espíritu. Al inicio era solo un tranquilizante, pero ahora no puedo subir al escenario sin que me inyecten. Y este año, estrenando Amante, tuve un grave accidente automovilístico y quedé algo maltrecha y solo la morfina me procuró alivio. Además, me aparecieron otras enfermedades y como si eso fuera poco, andan haciéndome exámenes buscando cáncer. Solo Dios dirá. Recogiendo eso último que dice, y después de haberle cantado al amor y a Dios mismo, cuénteme, ¿usted es religiosa? ¿Muy devota? Ay, todo a fe, oui. Mire, para que usted me comprenda, debo contarle algo de mi infancia. Mi abuela paterna me daba vino en lugar de agua. Ella decía que era mala para el cuerpo. Ah, sí. Bueno, de pequeña yo hablaba poco. No reía, no caminaba. Y me dio una meningitis que me dejó medio ciega. Entonces mi abuela me llevó a la iglesia de Santa Teresita de Lisio y me encomendó a la Virgen. Un milagro me devolvió la vista. Y desde entonces doy gracias todos los días y rezo con devoción a Dios. ¿Cómo es que una mujer con aire trágico ha cautivado al mundo entero con sus canciones melancólicas y su rígida presencia escénica durante más de 30 años? Creo que esencialmente es por dos razones. Por un lado porque he construido un andamiaje profesional con gente muy buena. Incluso la vida este año me ha cruzado con otro joven compositor, George Mustac, muy talentoso. Y por otro lado porque la melancolía se apoderó de mí desde que perdí a mi hija Marcel. ¿Murrió de dos años por una meningitis? ¿Y por qué esta presencia rígida y este atuendo negro? Vea usted. Hace 25 años que ando trashumando el dolor por la pérdida de mi pequeña, cantando en los cabarets del mundo entero. Viendo su expresión al mencionar a Mustaqui, es evidente su gusto por los artistas jóvenes. A ver. Hace unos años se cruzó con otro compositor e intérprete de aspecto triste, muy joven y con una gran voz llamado Charles Aznavour. Oh, Charles. Mire, si Marcel ha sido el gran amor en mi vida, Aznavour es el gran amigo en mi vida. El gran amigo. Uy, uy, uy. Qué curioso. Fue él quien me enseñó el castellano. A ese hombre lo conozco en todas sus facetas, excepto en la diamante. Hemos compartido escenario, risas y lágrimas. Una curiosidad. Hay en su repertorio una canción titulada ¿Para qué sirve el amor? Más allá de la canción misma, Madame Piaf, déjeme hacerle esa pregunta. ¿Para qué sirve el amor? Para tener esperanza, que es lo único que te queda cuando tocas fondo y no hay adónde más caer. Sin el amor, la esperanza no tiene sentido. Lo que llamamos salvación es el amor. ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve el amor? Ajá. Mire, hablando de otra cosa. En una simpática entrevista al director del Departamento de Artes del Espectáculo de la Biblioteca Nacional de Francia, refiriéndose a usted, dice él, que incluso cuando ganó mucho dinero, nunca se aburguesó. Se compró un palacete privado, pero se instaló en la portería. ¿Eso es cierto? Ampú, perdón, un poco. Mire, la verdad es que mi intimidad requiere morar en la tibieza, en lo acogedor del lugar y no en su magnificencia. En esa pequeña portería encontré todo lo que necesitaba. Enciéndame. Yo represento al pueblo, a quienes viven con sencillez porque en mí cantan las voces de muchos, de los marginados, de las prostitutas, de los pobres y de los desterrados, de la felicidad y el paraíso terrenal. Mire, con cosas como esta conversación, el tiempo es corto, Madame Piaf, siempre lo será. Sí, siempre. Antes de terminar, quiero hacerle una pregunta casi de cajón a alguien que vivió en la calle, que conoció la miseria, el abandono, el desamparo, la drogadicción, el alcoholismo, los amores trágicos. ¿Se arrepiente de algo? No. No, no me lo recuerdo. No, no me arrepiento de nada. Soy el alma de la calle. Y no sería Edith Piaf, la mom, si no hubiera vivido todo eso. Uno no puede vivir para arrepentirse, Luis. Moriría mucho antes de que llegue la muerte. Soy solo una chica de puerto, una sombra de la calle. Eso que se llama Milón y muchísimo más canta Edith Piaf. Muchas gracias, Madame. A ver, plaisir, monsieur. Con mucho gusto. Muchas gracias. 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 Gracias.